En el vídeo de hoy, como su propio título indica, os traigo la review del DPA-2028, un micrófono de voces, tanto para estudio como para directo. Bueno, pues el DPA-2028 es un micrófono que hará las delicias de cualquier cantante, pero que no va a desmerecer en absoluto aplicaciones para cualquier otro tipo de instrumentos como después veremos en las muestras sonoras. Pero antes, ya sabéis que es muy importante que vengáis aquí arriba y me sigáis en Instagram porque estoy subiendo contenido diario, quick tips súper rápidos, preguntas y respuestas y ahora que se necesita más contenido que nunca, pues un extra de contenido y de publicaciones. También es muy importante que vengáis aquí debajo de este vídeo y hagáis clic en suscribiros y activéis la campanita para no perderos ninguna de las novedades que vaya viendo en este canal. Bien, DPA-2028. No nos dejemos engañar por su aspecto porque a priori nos puede parecer pues el típico micrófono dinámico que nos va a permitir cantar en directo. Pero no, ni es dinámico ni va a ser solamente para directo porque tenemos un micrófono de condensador, de hecho DPA solo fabrica microfonía de condensador y no, no va a servir solo para cantar en directo, sino que nos va a servir tanto para cantar en nuestro home studio como también para otro tipo de instrumentos. Bueno, pues haciendo un recorrido breve por las características técnicas, lo que tenemos aquí es un micrófono, como ya os adelantaba, de condensador, súper cardioide, de hecho DPA aquí en esta ocasión ha jugado muy bien con ese tipo de patrón polar porque lo que va a hacer es focalizarse fundamentalmente en la fuente sonora que tenemos colocada frontalmente hacia el micrófono y va a repeler todo lo que haya alrededor. Algo que nos viene muy bien cuando lo que estamos haciendo es cantar en directo porque solemos tener bastante presión acústica en el escenario, ya sea de las cuñas de monitores, del resto de la banda, etc. Pero que también nos va a venir muy pero que muy bien en el estudio o en el home studio donde lo que intentamos hacer es minimizar el impacto de la sala y grabar la voz lo más limpia y lo más neutra posible, ¿de acuerdo? Bien, pues eso en cuanto a características técnicas, ¿qué es lo que yo encuentro, digamos, especial en este micrófono? Bueno, pues que si tú eres músico y quieres grabarte y quieres cantar vas a obtener una calidad suprema, de hecho yo ya me declaro súper fan de DPA porque hace unos micrófonos brutales, entonces vas a tener un micrófono que te va a servir para todo, todo terreno, tanto para tu voz como si también tocas un instrumento y tanto para grabar en tu home studio, grabar tus muestras, tus maquetas, tus canciones, tus discos, como también para cogerte este mismo micrófono y llevártelo a tus bolos, a tus conciertos, a tus escenarios. Por lo tanto me parece una excelente opción en relación calidad-precio, estamos hablando de micrófono de alrededor de 500 euros pero que es que nos ofrece muchísimo y de muy alta calidad. Por eso yo lo encuentro muy muy útil para tanto directo como para home studio, de hecho grabando las muestras me di cuenta de hasta qué punto llegaba a reducir el impacto de la sala porque se centraba muchísimo en lo que yo le estaba proyectando y también me permitía jugar con él porque me permitía a una distancia aproximadamente como la que lo tengo ahora colocado, tener una respuesta súper equilibrada, súper suave y que era totalmente detallada y si me venía un poquito más cerca, sin perder esa inteligibilidad del sonido, me daba otro sonido ya sabéis que jugando con el efecto proximidad lo que obtenemos es un sonido más próximo, efecto boxy digamos, o un sonido un poquito más limpio y un poquito más definido, ¿de acuerdo? Entonces jugando también encontramos diversas sonoridades, ¿de acuerdo? Este micrófono por supuesto ahora mismo como aquí lo veis lo tengo con el accesorio para conectar el cable y para poder grabar, pero si nosotros queremos llevárnoslo en directo para cantar y para colocarlo de forma inalámbrica, DPA también nos facilita las versiones para poder adaptar a un sistema inalámbrico, ¿de acuerdo? Tan sencillo como que nos venden lo que sería el micrófono que viene aquí integrado y nosotros lo podemos adaptar a nuestro sistema inalámbrico al que sea que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces eso también lo convierte nuevamente en una opción muy versátil y lo que os decía es que funciona muy bien para voces, de hecho DPA nos lo vende como micrófono vocal pero también se adapta a cualquier otro tipo de instrumento, de hecho que había un vídeo de José Luis Crespo que es un crack y él los utilizaba en su estudio para grabaciones y de hecho me sorprendió antes de probar yo el micrófono que decía que funcionaba súper bien con otros tipos de instrumentos para grabar tanto de forma próxima como un poquito más lejana y eso me sorprendió y todavía me hizo tener más ganas de probarlo y de hecho las muestras que escucharéis a continuación así os lo van a enseñar Bueno pues, en resumen, micrófono súper versátil como lo que siempre nos tiene acostumbrado DPA tanto para voces como para otros instrumentos, tanto para estudio como para directo ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología que integra DPA en este micrófono en la cual se va a centrar sobre todo en la fuente próxima y va a repeler el resto de elementos tenemos por un lado aislamiento del resto de sonidos del escenario y por otro lado aislamiento o digamos minimiza el impacto de la sala de nuestro home studio, ¿de acuerdo? Así que vamos allá con las muestras sonoras, he grabado voces, ya sabéis que yo no soy cantante por lo tanto, bueno, en este caso con la cuarentena no podía llamar a ningún amigo para que viniese a cantar pero sí que creo que os van a servir para haceros una idea ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y yo vine a Madrid a comerme el mundo a devorar las luces de neón a transformar mi vida en cada segundo a demostrarle al mundo quién soy yo Frente a los leones las palabras se las lleva el viento Un paso en falso significa estar terriblemente hundido Y en los momentos flojos cuando aprieta la ansiedad Es cuando estoy más vivo We got a thousand points of light for the homeless man We got a kind, legend, machine gun hunt We got a palm and sauce and a toilet paper Got a style of foam and boxes for the ozone layer Got a man of the people say, keep the hub alive Got a field to burn and gun roast to drive ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!